Gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en esta conferencia prensa. Daremos, digamos, unos segunditos más para poder permitir que entren algunas personas que están en la sala de espera y arrancamos. Solo unos segundos, por favor. Ok, si les parece, comenzamos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia de prensa que convoca a mujeres en empleo informal globalizando y organizando. UIGO por sus siglas en inglés. La conferencia de prensa el día de hoy tiene por objeto hacer un llamado urgente a establecer el ingreso mínimo vital. Y bueno, este día nos van a acompañar Berenice Ramírez. Ella es investigadora y profesora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. También nos acompaña don Víctor Miguel Pérez Serrano. Él es secretario general de la Unión de Haceadores de Calzado del Distrito Federal. Está también con nosotros Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México. También está la senadora y secretaria de la Comisión de Trabajo y Provisión Social, Patricia Mercado. También está con nosotros Andrea Santiago, directora de nosotros. Y, por supuesto, Tania Espinosa de UIGO de la Ciudad de México. Muchas gracias. Les parece si comenzamos con Berenice Ramírez, que nos va a presentar un interesante estudio que se realizó con respecto al ingreso mínimo vital. Adelante, Berenice, por favor. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradezco la invitación de UIGO para realizar un estudio, una consultoría técnica sobre el mínimo vital. Para todos ha sido evidente que la pandemia del COVID acentuó la crisis económica y la desigualdad social de México, que como en muchos otros países, se mostraba de forma creciente desde tiempo atrás. Ante una crisis profundizada por el paro casi total de las actividades económicas, la caída del empleo afectó de forma directa la obtención de ingresos. Se tiene evidencia que el impacto en el empleo y en los ingresos ha afectado en mayor medida a quienes tienen un empleo precario, informal y sin seguridad social que alcanza al 56% de las personas trabajadoras mexicanas y al 47% de la fuerza laboral de la Ciudad de México. Estas razones influyen además de la inseguridad social. Son actividades que se realizan prioritariamente en espacios exteriores y los ingresos se generan día a día. Así que la pregunta guía de este estudio fue, ¿es posible instrumentar el ingreso mínimo vital? Una pregunta que nos hicimos hace un año que nos hizo llegar hoy. Cabe recordar que un ingreso mínimo vital se refiere a un ingreso incondicional, universal, sostenible, si es integrado en un sistema tributario progresivo, actuando como mecanismo de derecho social para la ciudadanía, que podría sostener un modelo de bienestar y podría ser la base de la reorganización estructural de las políticas públicas. Posibilidades. Encontramos que en la Ciudad de México existe porque tiene la gran ventaja del reconocimiento expreso a nivel constitucional del derecho a un mínimo vital. La constitución política lo establece en su artículo 9, inciso a numeral 2 de 2017 y señala que todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna y establece que las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos hasta el máximo de los recursos públicos disponibles, aspecto que de alguna forma avala que continúe y se profundice la focalización del apoyo a ciertos grupos sociales. La estrategia del gobierno federal ha seguido a partir de su lema primero los pobres priorizando la continuidad y el adelanto en los pagos de las transferencias monetarias directas que de acuerdo con información gubernamental a cubre a 25 millones de personas que representan 19 por ciento de la población. Las acciones realizadas parecieran ir en sentido inverso a la construcción de un mínimo vital como derecho social y universal, aunque en realidad se está apostando desde mi perspectiva a la creación gradual de un piso de bienestar, empezando primero por las personas más desprotegidas y abandonadas. El documento hace una reflexión sobre las aportaciones teóricas y prácticas del mínimo vital, lo que realizó varios países de América Latina durante dos mil veinte y enumera las diversas iniciativas de ley provenientes de tres partidos políticos, Acción Nacional, Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, presentadas ante distintas instancias legislativas del Congreso Federal y de la Ciudad de México orientadas a instrumentar el mínimo vital. local. Da la impresión de que las propuestas van por detrás de los avances que están mostrando los programas sociales, tanto federales como locales. Las graves consecuencias económicas y sociales están situando con mayor presencia las propuestas de un mínimo vital de emergencia, salario de emergencia o garantía mínima de empleo. Para presentarles unos datos relacionados con lo que encontramos, voy a presentar rápidamente alguna información para darle contexto a sus reflexiones y preguntas. En primer lugar, señalar que la creación de empleo en el país data de décadas atrás. Hemos tenido estas caídas importantes en el dos mil uno, en el dos mil nueve, y esta es la caída producto de la pandemia que se asemeja a la crisis dos mil ocho, dos mil nueve, con causas principalmente de carácter sanitario. Lo que sucedió el año pasado es que dejaron de participar en las actividades laborales a nivel nacional, doce millones de personas por esta contención de salir al espacio público y por lo tanto se expresó en un mayor crecimiento de población no económicamente activa, que se ha venido reactivando a lo largo de los últimos meses, nuevamente las condiciones de empleo. En el caso de la Ciudad de México, tenemos una población en situación de informalidad que representa el 47% de los hombres, el 48% de las mujeres, y el sector informal, que es el sector que más estudia, representa el 33% de las actividades laborales de los hombres, 24% de las actividades laborales de las mujeres. Vean ustedes el año pasado, en los meses principalmente de marzo a mayo, aquí vamos a entender el inverso, marzo, abril, mayo, julio, julio, cómo se va restableciendo en mayo, empezó nuevamente a crecer el empleo, pero volvió a caer en los meses noviembre, diciembre, por el rebote que tuvo la pandemia. Esta situación lleva a que en los meses más críticos del año pasado, que fue cuando se hizo el estudio de marzo a junio, dejaron de participar en actividades del empleo informal, 1.1 millones de trabajadores en la Ciudad de México, lo que representa casi la mitad de los que se encuentran en esta condición. Y esta situación los ha puesto en situaciones de grave apuro para obtener un ingreso. ¿Qué fue lo que vimos también? Vimos que los trabajadores con actividades formales fueron suspendidos temporalmente, algunos disminuyeron salario, a otros les cancelaron con la promesa de recontratación, algunos contaron con un limitado seguro de desempleo, que es el que otorga la Ciudad de México, cuyos recursos que se habían planeado para 2020, se agotaron en agosto por la cantidad de solicitudes que tuvieron, y para los trabajadores no asalariados, que están considerados en la Ciudad de México, se les dio solamente un apoyo de 1.500 pesos como apoyo en una sola exhibición. Frente a esta situación de caída importante en las actividades, este cuadro muestra el análisis que se hizo de cuánto costaría un ingreso mínimo vital de emergencia, considerando monto, considerando lo que representa en cuanto al gasto neto de la Ciudad de México, y lo que representaría en cuanto al porcentaje del gasto total. En primer lugar, se escogió exclusivamente como población a la que radica en la Ciudad de México, se estableció un monto mínimo establecido de la línea de pobreza urbana, que para el año pasado era de 1.649 pesos, y se hicieron varios escenarios. Una priorización de otorgarlo por tres meses, lo cual representaría un gasto neto del 20% del gasto neto público de la Ciudad de México, o 40% del gasto social. Si este ingreso monetario de 1.649 pesos se otorgaba por seis meses, representaría el 37% del gasto de la Ciudad de México, y el 81% del gasto social. Si se les otorgara un salario mínimo, que es de 3.696 pesos el año pasado, por tres meses, representaría 43% del gasto neto, un 93% del gasto social, ya poniendo en apuros muy fuertes a la Ciudad de México, por esta falta de recursos. Y ya inviable sería el otorgamiento de un salario mínimo por seis meses, que rebasa el gasto social asignado a la Ciudad de México. Esta primera evaluación, que estuvo a cargo de Gabriel Vadillo, también académico de Administraciones Económicas, nos llevó a escoger algunos sectores de trabajadores, y si hablamos exclusivamente de los que se contabilizan dentro del sector informal, y se les otorgaba esa línea de pobreza urbana por tres meses, el gasto bajaba sustancialmente a 3% del gasto neto y al 6% del gasto social, y aumentaba si se otorgaba un salario mínimo por seis meses, ya a 7% y 14%, que se iguala de alguna manera cuando se estableció lo que costaría otorgar un apoyo del ingreso que se da en el ámbito rural a toda la población. Entonces, se hicieron varios escenarios, cuánto representaría en términos de gasto, y de acuerdo a la población objetiva, si se da a toda la población el gasto es alto, representa 19% del gasto total, y 41% del gasto de la Ciudad de México, y así se fue estableciendo primero por edades de 0 a 17 años, de 18 a 64 años, más de 65 años, a la población que es dependiente, que no está incluida en las actividades de mercado laboral, o si nada más se establecía a las dependientes mujeres adultas, a las ocupadas, a las que están en el empleo informal. O sea, se fue jugando con todos estos sectores, que a raíz del análisis de la encuesta nacional de ocupación y empleo, permite hacer estas diferenciaciones, junto con información de CONAPO y de CONAVAL, para poder situar población objetiva. De esta manera, consideramos que la posibilidad es focalizarlo a los sectores que no han tenido ingresos, y de esta manera ir avanzando, considerando que ya hay otros apoyos que otorga el gobierno federal. En términos de conclusiones, podríamos decir que la política social que ha instrumentado el gobierno federal, ha sido de fuerte dispersión de transferencias monetarias, créditos a la palabra, a los micronegocios, señalando que ha alcanzado a 25 millones de mexicanos y mexicanas. Este conjunto de medidas que aparecería, que no hay perspectiva en el mediano plazo, para un mínimo vital, pero sí una base que puede ir avanzando. hay que tomar en cuenta que para establecer una política de esta naturaleza, hay que hacer una evaluación de las transferencias que se han dado hasta este momento, que el impacto que han tenido las pensiones de bienestar, que han ayudado, las becas, la construcción de algunos mecanismos de universalización, como es la atención universal a la salud, que hacia ella se intenta caminar fuertemente, para poder construir de manera más afinada. De acuerdo a la información última que se tiene de Coneval, ya viendo 2020 y 2021, se puede observar que las ocupaciones informales siguen disminuidas en 1.6 millones, 1.6 millones de trabajadores todavía no regresan a las actividades laborales. Y lo que ha aumentado más son las tasas de subocupación, que representan a las personas que trabajan menos horas y en situaciones de mayor precariedad. Y esto se observa mucho en el sector comercios, en el sector restaurantes y servicios en alojamientos, que son los que han tenido mayores dificultades para regresar a las actividades laborales por la continuación de la pandemia. Un elemento que llama la atención de forma favorable cuando uno evalúa las transferencias es que cuando se midió el último trimestre de 2019, comparándolo con el trimestre de 2020, la disminución del ingreso laboral había sido de 2.5%, e incluso la pobreza laboral había aumentado del 37.3% al 40.7%, con lo cual incluso fue menor que la proyección que Cepal hacía. Cepal señalaba que México iba a llegar a una pobreza laboral del 46% y llegó al 40%, lo cual nos habla de que ha sido importante el aumento del salario mínimo y el ingreso laboral que se dio, el aumento en 2019 y 2020, a pesar de la pandemia. Cuando ya vemos que se está midiendo, como en este caso, el primer trimestre de 2020 con el primer trimestre de 2021, vemos una caída que tiene que ver con la fuerte presencia de la pandemia durante octubre, noviembre y diciembre, que volvió a debilitar lo que se había ganado en términos de ingreso laboral, pero llama la atención también favorablemente que el ingreso rural es mayor en el primer trimestre de 2021 que en el primer trimestre de 2020. Señalo todo esto porque en el último trimestre se había medido que había una disminución de la desigualdad del ingreso por Gini, es decir, disminuyó del punto 53 al punto 51 de diciembre de 2019 a diciembre de 2020. Y aquí la afectación que estamos viendo es, repito, por la acentuación que hubo de la pandemia en los últimos meses. Yo quisiera dejar este contexto con la idea de que tuvieran elementos de que se midió, de que hay posibilidades que se focaliza, pero se tiene que conjuntar con los resultados de las otras transferencias monetarias para seguir avanzando en transversalidades y apoyar a los que han tenido mayores dificultades de obtener un ingreso cuando todavía es muy incierto, cuando termine la pandemia. Con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias, Berenice Ramírez. Ella es investigadora y profesora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchísimas gracias. Muy interesante este estudio. Que, por cierto, lo pusimos hace unos momentos en el chat general. Ahí hay un link que, si ustedes les dan click, los van a llevar directamente al estudio y puede ser consultado. Ahora toca el turno a Víctor Manuel Pérez Serrano. Él es secretario general de la Unión de Haciadores de Calzado del Distrito Federal. Él nos hablará sobre la experiencia y, finalmente, es de viva voz como ellos han padecido esta falta del mínimo vital. Don Víctor, adelante, por favor. Buenos días. Mi nombre es Víctor Miguel Pérez Serrano. Soy secretario general de la Unión de Haciadores de Calzado en el Distrito Federal. Un saludo a todos los que están en el panel, a la profesora Berenice, a la doctora Nacieli, a la senadora Patricia, al señor Pablo, a la señora Andrea o señorita, y a nuestra licenciada Tania de Huigo, y a Yu, abrazos. Un abrazo también a todos mis compañeros de la Unión de Artesanos, de fotógrafos, de vendedores de revistas trazadas, de norteños, de trovadores, de cafeteros, y, bueno, en esencial, a Haciadores de Calzado en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Efectivamente, como lo dice la doctora Berenice, hemos padecido los trabajadores no asalariados, una catástrofe enorme, económicamente hablando, máxime para nuestras familias, y el sostén de las mismas, ya que durante la pandemia bajó nuestra economía enormemente, los compañeros sufrieron, tuvieron que vender chicles, vender cigarros en los cruceros para poder un sostén para con sus familias, otros se fueron al campo, otros se metieron de albañiles, muchos compañeros, vamos a decir en este término, desertaron momentáneamente del oficio de aseo de calzado o de los oficios que componen a los trabajadores no asalariados aquí en la Ciudad de México. El gobierno, por medio de la STIFE, nos apoyó con una mínima cantidad que fueron dos meses por mil quinientos pesos, un total de tres mil pesos por dos meses, para ya catorce meses que llevamos de pandemia, es una ayuda raquítica que en verdad no nos apoyó en nada, todavía seguimos padeciendo en nuestra economía, muchos de los compañeros dicen, por lo mismo que no hay demanda del servicio para el aseo de calzado, que si vamos al trabajo no alcanza ni para los pasajes, mucho menos alcanza para la comida. En este aspecto, les vuelvo a repetir, pues tuvieron que buscar otros giros para poder seguir generando ingresos para el sostén de sus familias y pues bueno, por este medio también hacemos prácticamente un, ahora sí que no prácticamente sino una propuesta seria para el gobierno que nos apoye con el derecho mínimo vital para que así pudiéramos ayudar con estos ingresos durante el tiempo desde donde se nos ha dificultado la economía para nuestras familias y pues ahora sí que tenemos muchas necesidades tenemos muchos compañeros que están endeudados por lo mismo que tuvieron que pedir prestados durante la pandemia y necesitamos que nos apoyen con este ingreso vital que sería fundamental para la economía y vamos a decirlo el repone para nuestros compañeros y nuestras familias muchas gracias buen día Muchísimas gracias don Víctor Miguel Pérez Serrano Secretario General de la Unión de Haciadores de Calzado del Distrito Federal ahora le pedimos por favor a la doctora Nacheli Ramírez Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México que nos dirija unas palabras por favor adelante Nacheli Muy buenos días muchísimas gracias a Wigo en especial por la invitación a venir a comentar este estudio que creo nos da muchísimos elementos para poder otra vez a una discusión que ya se está revitalizando que se está poniendo otra vez en el centro a partir de COVID-19 y que tiene que ver con la importancia y los rezagos económicos profundos que ya tanto Víctor en la voz de Víctor en la experiencia y en la voz de Berenice con los datos duros del análisis académico pues llevan básicamente a un primer principio y es que a un escenario que quería atención previa hoy tenemos otro escenario más encrudecido que requiere de mayor atención con relación exactamente a los rezagos económicos profundos que se han generado a partir del COVID-19 La Ciudad de México ya lo menciona Berenice el mínimo vital se plantea explícitamente en el artículo 9 de la Constitución Política Local el cual lo reconoce como un componente a una vida digna a su vez el artículo 55 de la Ley Constitucional de los Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México articula con la Ley de Desarrollo Social Local establece las modalidades de este derecho tendrá en los planes y programas sociales y finalmente la Constitución fija la obligación de garantía presupuestaria para el derecho mínimo vital no obstante lo anterior pues tenemos como todos ustedes lo saben pues esto no se ha venido aplicando en la Ciudad de México esta garantía y el reconocimiento del mínimo de la la discusión de los Derechos Humanos pues no se ha yo no no quisiera agregar muchísimos más números a un estudio como el que nos está presentando Berenice que además se fija y tiene una de las principales para mí aportaciones que es hacer este análisis de cuánto cuesta o cuánto no cuesta ¿no? el poder aplicar estratégicamente una política de mínimo vital creo que además el enfoque que implica el la poca digamos el poco impacto presupuestal que se tendría adicional si lo concretamos y lo la población informal y a su vez con mayor visión de interseccionalidad y de y de trabajo focalizado a las mujeres en el sector informal pues la verdad es que el el no tendríamos excusa en la ciudad para poder arrancar este y poder hacer realidad el cumplimiento de lo que por ley tendríamos que estar desarrollando el informe plantea eso no lo desarrolló mucho a Overe la necesidad de una reforma fiscal profunda y progresiva e insta a la federación y a las entidades a resignificar la existencia de condiciones más equitativas de vida y producir mecanismos de coordinación y armonización en todos los niveles de servicio público para una redistribución efectiva de la riqueza la propuesta anterior planteada por Hugo es armónica con otras propuestas hechas por la academia al respecto de la importancia de la fiscalidad para la exigibilidad de los derechos sociales adicionalmente los intentos de reconfiguración normativa institucional alrededor del mínimo vital que nos proporciona la política pública comparada fungen como indicadores de que tal medida coadyuvará a combatir las falacias en materia de salud mental y física de educación y de estado de derecho el estudio ilustra también un modelo propositivo de análisis y problematización desde la sociedad civil organizada que de ser adoptado en las iniciativas gubernamentales pertinentes tiene el potencial de transformar la calidad de vida en México en general y particularmente en la ciudad de México yo los invitaría con estos pinceladas de lo que nos planteó Benení presentación que les se corta un poco el audio ¿verdad? ¿verdad? creo que no tenemos el audio ¿si se oye o no se oye? la última parte no se escuchó doctora ¿desde cuándo Felipe? perdón desde las pinceladas ¿desde las qué? pinceladas híjole ya no sé ni dónde fui este ¿qué fue lo último que dije? perdón ah ya 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 me acordé este perdón adelante que básicamente el lo que nos planteó BERE y lo que les acabo de aportar solamente son pinceladas a un documento que proporciona muchísima información sobre la ruta de salida para hacer realidad el mínimo vital por lo tanto es importante que lo lean es importante conocerlo es importante difundirlo y sería muy importante empezarlo a a discutir en términos de cómo plantear y cómo empujar desde diferentes sectores la academia las organizaciones de la sociedad civil la propia Comisión de México el avanzar sobre hacer realidad de entrada con una visión puede ser esta visión de focalización de la formalidad para parte de las mujeres después hacerlo como muchas gracias doctora Nacheli Ramírez ella es presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México y ahora le pediríamos hacerlo de manera urgente muchas gracias Nacheli por su participación ahora pedimos por favor a la senadora Patricia Mercado y es senadora y secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social adelante Patricia muchísimas gracias por estar con nosotros este día muchas gracias a Tania a nosotros por supuesto al estudio que hizo la académica Berenice muchísimas gracias creo que pues este es como muy importante este análisis creo que es el primero este que se hace verdaderamente para ver de qué hablamos cuando hablamos del ingreso mínimo vital que efectivamente como se ha planteado en la Ciudad de México pues ya es un derecho es un derecho incluso que puede ser judicial y a partir de eso pues me parece muy importante que desde la academia y una organización civil pues pongan esto en la mesa para ir tomando en términos de decisiones de política pública ir tomando digamos dimensión del del tema para en algún momento efectivamente que este derecho constitucional en la Ciudad de México pues ya empiece digamos una una carretera desde esta perspectiva porque si bien hay programas sociales robustos unos que nos llegan por los programas federales y otros del propio gobierno de la de la ciudad esto en perspectiva de lo que sería un ingreso mínimo vital pues efectivamente es es como la manera donde puede donde inicia no si si todo esto dejaras de llamarles programa para una cosa para una transferencia para según las necesidades de ciertos grupos de población y todo lo plantearas como un ingreso mínimo vital no o sea no no tanto dobletear el apoyo sino efectivamente concretarlo pues en algún momento en el tiempo tendría que ser por supuesto progresivo esto se podía se podía plantear entonces realmente me parece muy importante yo decirles que aquí en el Senado después que se dio una pues cuando teníamos estos 12 millones de personas trabajadoras que dejaron de recibir ingresos definitivamente perdieron su empleo tanto trabajadores formales como trabajadores informales o vieron drásticamente reducidos sus ingresos como como nos dijo este el el don Víctor en el sentido de que tuvieron que hacer dos actividades entonces sus ingresos bajaron notoriamente estos 12 millones cuando se planteó eso y se plantearon se plantearon diferentes propuestas entre ellas yo fui una de las promotoras como parte de de mi fracción parlamentaria de el ingreso vital de emergencia en ese momento se planteaba de emergencia y donde había que dar pues una vuelta de tuerca al presupuesto un presupuesto público que se había definido antes de la pandemia pues tendría que tener modificaciones en un acuerdo entre el ejecutivo y el legislativo modificaciones para poder hacerle frente a la pandemia y a estas necesidades de las familias mexicanas de los trabajadores y las trabajadoras de haberse quedado sin ingresos para tener tres meses o cinco meses digo la pandemia como decía don Víctor pues ya lleva más de un año pero en ese momento podría digamos haber significado para esos 12 millones de personas un ingreso necesario para no caer en la precariedad en la extrema pobreza a partir de que no se vivía en esta situación o sea los trabajadores si bien hay una precariedad laboral en los últimos en los últimos años ¿no? en lo que se ha dicho mucho ya trabajar no implica salir de la de la pobreza pero eso hubiera implicado no caer realmente en la extrema pobreza y para las mujeres ¿no? esta semana Alicia Bárcenas de Cepal nos dijo nos había dicho 10 años y ahora dice que la participación laboral de las mujeres o autonomía económica está teniendo una regresión de 18 años de lo que habíamos ganado en términos de espacios en América Latina ¿no? hay que ver seguramente en México digamos esta media pues la podemos hay muchos datos ¿no? sobre cómo las mujeres siguen confinadas en tareas de cuidado no remuneradas y las que han salido pues han salido trabajando menos horas en trabajos más precarios con menores con menores salarios entonces me parece que el tema que ustedes están poniendo en la mesa como un tema digamos desde una visión como generosa de generar ahora sí de generar propuestas viables a partir de ver los números de cómo podríamos empezar con este ingreso vital de emergencia o un ingreso vital mínimo que sea un piso común a partir de aquí y para los años los años venideros como decía Berenice ya hay programas sociales universales en la constitución del país ya en el artículo cuarto en esta legislatura se han se han decidido ¿no? derechos universales como el de la pensión la pensión de adultos mayores como la beca para todos los los estudiantes los jóvenes que estudian digamos ya hay propuestas sobre el tema del seguro de desempleo no importa el tipo de contratación en la ciudad de México por lo menos había este programa de seguro de desempleo había ahí una partida presupuestal y pudieron distribuir de mejor manera y poder cambiar las reglas de operación para poder dar pues este apoyo insuficiente pero que finalmente tuvo alguna forma de responder cosa que no tenemos en el resto del país el seguro de desempleo y si me parece importante y con eso termino en el sentido de la reforma fiscal o sea en este momento si tenemos que hacer un análisis muy serio porque hay sectores económicos que se han enriquecido de eso o sea ahora sí que proporcionalmente a lo que se han empobrecido mayorías en nuestro país y esas empresas y esos sectores también en términos de emergencia tienen que poner no tienen que pagar quizás algunos impuestos emergentes también a partir de su enriquecimiento en este en este momento entonces sí tenemos que hablar de reforma fiscal para poder de alguna manera establecer este piso común en esta emergencia aquí en el senado formamos la comisión se llama la comisión para para analizar apoyos para los trabajadores y trabajadoras que han perdido sus ingresos o su empleo es una comisión que desafortunadamente no se ha reunido que hemos hecho mucho énfasis pero lo que yo voy a hacer de inmediato es mandarles este documento a quienes integramos esa comisión para ver si podemos tener una reunión invitarlas a ustedes invitarlos para que puedan hablar con los senadores y senadoras de esta comisión y reactivemos porque efectivamente no hemos salido de la pandemia y todavía digamos pueden venir situaciones de emergencia más graves que las que hemos vivido muchísimas gracias y felicidades muchísimas gracias a usted senadora Patricia Mercado que además es secretaria de la comisión de trabajo y previsión social ahora toca el turno a Andrea Santiago y es directora de nosotros por favor Andrea muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy adelante por favor bueno pues muchísimas gracias a Tania por la invitación a la presentación de este informe así como el resto de los comentaristas que hoy nos acompañan y bueno pues yo creo que la reflexión va también en torno a que sin lugar a dudas hoy a más de un año de la pandemia pues sí vemos que sigue siendo fundamental el poder sumar esfuerzos para impulsar desde sociedad civil un mínimo vital de cara a la emergencia originada por la pandemia creo que si algo hemos aprendido en estos tiempos es que resulta crucial desde antes avanzar en la articulación de políticas y medidas de protección para la población en situación de mayor vulnerabilidad pues a sabiendas también de que siempre podemos estar expuestos a situaciones de emergencia y bueno pues contarles igual ya Patricia lo adelantó un poquito que desde nosotros y junto con más de 65 organizaciones el año pasado así como con el respaldo de legisladoras y legisladores de distintos partidos incluida la senadora Patricia Mercado pues insistimos en la necesidad de impulsar este ingreso vital como medida de emergencia pues para apoyar a los cientos miles de mexicanos que habían perdido sus empleos o que disminuyeron de forma significativa sus ingresos que no contaban con otros apoyos gubernamentales para enfrentar la crisis y pues fue una medida que se contempló desde un inicio como una medida eso extraordinaria temporal y pues con un monto ligeramente por encima de la línea de bienestar y creo que algo que sí advertimos nosotros desde un inicio es que los programas sociales del gobierno pues no tenían el alcance para cubrir a todas las personas que habían perdido sus ingresos también había un foco también en estos programas en concentrarse en zonas rurales cuando vimos que también necesitábamos apoyo sobre todo para el entorno urbano y así mismo y tal y como señaló la organización Acción Ciudadana frente a la pobreza pues muchos de los montos de los programas sociales pues habían y han sido ideados como un ingreso complementario y no para sustituir la pérdida de ingresos frente a una crisis como esta y bueno pese a todas las iniciativas que se presentaron para el tema del ingreso vital de emergencia pese a los argumentos y respaldos que hubieron de estudios nacionales internacionales hubo una negativa por parte del gobierno federal a implementar esta medida que sí estamos convencidos que hubiera marcado una diferencia en la pandemia y le hubiese permitido a muchas personas quedarse en casa y no tener que escoger entre pues vivir o comer ¿no? Entonces fuimos también muy insistentes en que este ingreso vital de emergencia no era lo mismo que un ingreso básico universal porque justamente habíamos detectado ¿no? que el ingreso básico universal pues en estos momentos era inviable financieramente ¿no? Pero bueno frente a la negativa que encontramos nosotros junto con la organización RENACE decidimos desde septiembre del año pasado seguir la ruta judicial a través de la presentación de amparos con distintos grupos de trabajadores a nivel nacional esa estrategia nos permitió generar un precedente con respecto a las omisiones de las autoridades de establecer acciones urgentes para garantizar el derecho mínimo vital frente a una situación extraordinaria como fue el COVID y pues bueno estuvimos presentando juicios de amparo en Ciudad de México en el Estado de México en Tabasco en Veracruz Tlaxcala y Michoacán justamente con trabajadores del sector informal sobre todo trabajadoras del hogar obreros de la construcción comerciantes de dulces cargadores y boleros ¿no? Entonces a partir de esta estrategia obtuvimos cuatro medidas cautelares de distintos bueno de juzgados de distrito de Veracruz y de Michoacán ¿no? y que fungieron justamente como una restitución del derecho al mínimo vital hasta en tanto se dictara la sentencia definitiva ¿no? Entonces pues bueno igual como reflexión creo que estamos convencidos al igual que Uigo en que necesitamos avanzar en materia legislativa para poder actuar en este tipo de circunstancias de forma adecuada de forma eficiente tomando en cuenta que hay situaciones extraordinarias que sí tienen que llevar al Estado a implementar estas medidas de emergencia para garantizar la protección de la población sobre todo aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad sabemos que existen retos importantes para llevar esto a cabo incluido como ya dijo la senadora Patricia Mercado una reforma fiscal progresiva asimismo tal y como ustedes también mencionaron en el estudio pues hay limitaciones y dificultades importantes con respecto al tema de políticas focalizadas como un ingreso vital de emergencia para determinados grupos por ejemplo el no contar con padrones suficientes y confiables de la población a la que se busca atender eso fue algo que vimos con el caso de trabajadoras del hogar que fue muy emblemático en caso de querer asignarse recursos para este grupo específico cómo se iba a llegar a ellas cómo se iba a comprobar que eran trabajadoras del hogar y pues bueno en ese sentido creo que sí es importante saber que hay mecanismos que se pueden ir ideando y políticas e iniciativas que se pueden ir ideando como esto del padrón para estar mejor preparados frente a contextos adversos donde nuevamente van a tener que implementar políticas de emergencia porque sabemos que esta no va a ser ni la primera ni la última pandemia y bueno finalmente creo que es importante y ahorita pues hacer como un llamado a seguir venciendo estos retos jurídicos a seguir venciendo la inercia política y también la falta de sensibilidad frente a las realidades de las personas más vulnerables creo que son las políticas las que deben ajustarse a las circunstancias y necesidades del presente y de las personas y no al revés y pues bueno ojalá podamos aprender mucho de esta lección y celebro mucho también que sea desde la Ciudad de México que se puedan impulsar este tipo de iniciativas muchísimas gracias gracias a ti Andrea Santiago directora de nosotros finalmente para cerrar tenemos la participación de Tania Espinosa ella es la representante de México de mujeres en el empleo informal globalizando y organizando WIGO Tania adelante por favor muchas gracias gracias Felipe pues muchas gracias a para empezar a Berenice y a Gabriel como investigadores que realizaron este estudio que nos da como un primer saque para entender hacia dónde debemos de caminar con respecto a la implementación del mínimo vital en la Ciudad de México y después muchas gracias a Nachely Ramírez que me parece que se tuvo que desconectar dándonos una visión sobre un derecho humano que está contenido en la constitución política de la Ciudad de México muchas gracias a la senadora Patricia Mercado quien estuvo impulsando muy activamente el derecho a un ingreso básico universal a nivel federal y por supuesto a Andrea de nosotres que también desde la sociedad civil participó activamente en ese mismo impulso si bien es cierto que como ya ya lo dijeron es un tema que no es solamente de la Ciudad de México es un tema de todo el país porque obviamente hay una crisis económica que impacta a todos y todas las trabajadoras del país también es importante puntualizar que la importancia de referirnos a la Ciudad de México radica en que el derecho al mínimo vital está precisamente establecido como un derecho humano en la constitución de la Ciudad de México por lo tanto ya existe esta obligación por parte de las autoridades de la ciudad por un lado el legislativo el Congreso de la Ciudad de México por otro lado el gobierno de la Ciudad de México de legislarlo sobre todo reglamentarlo y después de implementarlo en políticas públicas entonces si bien es cierto que como ya nos decía Berenice la constitución lo que dice es que todas las personas tenemos este derecho en la ciudad independientemente de cuál sea nuestra situación económica también es cierto que de acuerdo a su estudio esto requiere una reforma fiscal robusta y eso es lo que ya está en la constitución y hacia allá debemos de caminar sin renunciar a esto la sugerencia desde UIGO es que en una primera etapa y dada la crisis que atravesamos el gobierno priorice a las personas trabajadoras en empleo informal que han sido las más golpeadas por la pandemia y ¿cómo es que sabemos que han sido las más golpeadas por la pandemia? bueno por un lado porque de acuerdo a datos de la organización internacional del trabajo que son públicos estamos frente a una crisis económica sin precedentes que si bien golpeó fuerte al empleo informal golpeó mucho más fuerte al empleo informal y esto significa que a diferencia de crisis anteriores en donde se reducía el empleo formal y crecía el empleo informal en este caso decreció el empleo informal el empleo formal perdón pero decreció con mucha más intensidad del empleo informal así que hubo mayor pérdida de empleos informales con datos de Wigo Wigo hizo un estudio sobre el impacto del gobierno en el empleo informal comparando los meses de febrero abril y julio agosto del año pasado y sabemos por ejemplo que los días trabajados disminuyeron por supuesto y focalizándonos precisamente en el grupo de personas trabajadoras no asalariadas en donde están las personas saciadoras de calzado organilleros organilleras vendedores de publicaciones y revistas atrasadas vendedores de café todas las personas que mencionó don Víctor ya sabemos que los días trabajados disminuyeron de 5.7 días de trabajo promedio a la semana antes de la pandemia a 1.8 días a mediados del 2020 cuando ya había semáforo naranja y por lo tanto los ingresos también disminuyeron y pasaron de 275.7 días en promedio en un día perdón 275.7 pesos en promedio en un día en febrero antes de la pandemia a 50.6 pesos a mediados de julio ya con semáforo naranja lo cual también nos quiere decir que la recuperación económica está siendo muy lenta y en algunas ocasiones pues casi nula entonces frente a esto los apoyos del gobierno que si hubieron como mencionó don Víctor en el caso de las personas trabajadoras no asalariadas fueron insuficientes porque me refiero particularmente al caso de personas trabajadoras no asalariadas porque pueden cambiar los apoyos de acuerdo al grupo ocupacional pero en el caso de ellos y ellas solamente se trataron de dos entregas de 1500 pesos cada una para toda la pandemia y después del total de personas que entrevistamos para el estudio de Wigo solo el 24% nos dijeron que recibieron algún tipo de apoyo económico entonces para hacer frente a la crisis económica las personas trabajadoras en empleo informal tuvieron que por un lado terminarse sus ahorros y como nos decía don Víctor también pedir prestado a la familia y a los amigos y después de eso a instituciones financieras en ese sentido es muy importante que se legisle e implemente el mínimo vital de emergencia en este momento repito sin renunciar al mínimo vital universal para en este caso por la emergencia para personas trabajadoras en empleo informal por un lado para contribuir a su recuperación económica y por otro lado y a futuro para que el gobierno no improvise en las crisis y estas personas trabajadoras cuya vulnerabilidad ha quedado demostrada en la pandemia cuenten con la protección real que según la constitución ya cuentan entonces el documento que presentamos busca que se inicie una discusión técnica sobre los recursos que son necesarios por parte del gobierno para hacer realidad este derecho estamos poniendo sobre la mesa diferentes esquemas que no son exhaustivos y que esperamos que sean retomados por investigadores legisladores y tomadores de decisión en general el esquema ideal desde UIGO es que el monto sea equivalente al salario mínimo mensual a fin de que no se cubran solamente las necesidades alimentarias sino que se dirija a garantizar un nivel de vida digno para las personas que lo reciban y la temporalidad pensaríamos que debido a la emergencia debe de extenderse a seis meses sabemos que es costoso para las finanzas públicas y que debe someterse a una discusión y a un análisis más profundo y ahí también es esencial que las voces de las personas trabajadoras en empleo informal se pongan en el centro y que participen en el diseño y en la implementación de una medida como esta y finalmente para realizar una focalización adecuada y también tiene que ver con lo que nos decía ya Andrea el gobierno debe darse a la tarea de mejorar sus registros tomando en cuenta que hay organizaciones de personas trabajadoras en empleo informal que ya cuentan con estos registros estos se deben de tomar en cuenta o considerar integrar a los registros que hay del gobierno y se debe de garantizar desde el gobierno a las personas trabajadoras que estos registros no se usarán de manera punitiva sino más bien que se usarán con el fin de ser más precisos en la entrega de este beneficio y también no dejo de agradecer por supuesto el testimonio de don Víctor don Víctor nos cuenta la historia que él ha visto de primera mano con sus agremiados sus agremiadas sobre la situación económica que se atraviesa pero también habla no solamente por los aseadores de calzado sino por los otros compañeros y compañeras con quienes tiene contacto directo y que sabe que la situación económica ha sido muy dura y hasta ahí dejaría mi participación muchísimas gracias gracias Tania Espinosa ella es representante en México de Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando Wigo tenemos varias preguntas por el chat y otras por otro medio por ejemplo Berta Teresa Ramírez de La Jornada nos pregunta que si el llamado lo harán o ya lo hicieron en particular a la administración capitalina si alguien quiere responder por favor bueno desde Wigo la respuesta es que este llamado no se ha hecho precisamente una vez lanzado el documento por supuesto que se lo haremos llegar a las autoridades correspondientes para proporcionarles pues una herramienta que inicie la investigación la discusión la discusión el análisis de la implementación de este derecho ok hay otra pregunta ¿cuántas personas de los no asalariados registrados o que lo tengan en el Raval de Wigo en la Ciudad de México ya reciben otros apoyos como la tarjeta para adultos mayores madres solteras etcétera tendrá usted a la mano esa información esa información con tanta precisión no tenemos el dato de cuántas personas tienen más de 60 años o de 65 años y que están en la pensión de bienestar pero hace falta precisar sabemos que el año pasado del universo que se tenía contemplado y llevaban cubierto el 90% entonces de los mayores de 65 años 68 años que era el año pasado ahora que ha disminuido en el mes actual a 65 años pues el universo todavía es más amplio y le faltaba el año pasado un 10% así que van en ese proceso lo que sí hay que hacer es toda esta unificación de información porque tenemos los registros de la pensión universal pero no hay una información como decía hace rato Tania de las trabajadoras del hogar por ejemplo cuántas realmente ya han sido registradas y un elemento que no profundice es que esta armonización de políticas tiene que ser estructurada de manera adecuada por lo siguiente desde mi perspectiva una manera para disminuir el empleo informal es el reconocimiento de todo tipo de trabajo para que sea inscrito a la seguridad social porque la constitución de 1917 señala que tiene derecho a la seguridad social todos todos los trabajadores pero en realidad la seguridad social se instrumentó para trabajadores asalariados subordinados y principalmente urbanos y organizados entonces no están incluidos los trabajadores independientes que ya son más de 12 millones además de los trabajadores del sector informal entonces ese es un primer elemento que viene de la mano de la reforma al outsourcing entonces por eso hago énfasis en la necesidad de cruzar todos estos alcances de las propuestas que hay a nivel nacional y la otra que también está en la discusión es esta reforma fiscal progresiva hasta estos años ha sido importante para el gobierno federal el pago de impuestos de todos aquellos que no pagaban impuestos y eso es lo que le ha dado la posibilidad de tener recursos para instrumentar programas de transferencia pero si es necesario contar con mayores ingresos porque como vimos en el cuadro que les presentamos si se les otorgara lo que se está pidiendo como salario mínimo pues ni siquiera alcanza el gasto social de todo la ciudad de México y hay que observar que tenemos muchas necesidades de inversión pública en educación y que son uno de los factores y en salud que son de los factores importantes que deben de estar garantizados y aquí si se requiere hacer también un análisis sobre los derechos cuáles son los topes de los derechos ante falta de ingresos para no caer en una discusión de demagogia en el sentido de que se solicitan algunos derechos cuando no hay esos recursos entonces hay que empatar esos dos elementos de cómo ir construyendo esta posibilidad fiscal para garantizar este derecho muchísimas gracias tenemos una pregunta más que coincide dice cuántos amparos en Ciudad de México y cuál fue la razón jurídica esta pregunta va dirigida para Andrea Santiago Andrea por favor sí pues mira iniciamos desde septiembre y octubre del año pasado es ocho procedimientos judiciales y el pasado cuatro de mayo obtuvimos las primeras sentencias positivas cuando una jueza de distrito en Morelia concedió el amparo y protección de la justicia a tres trabajadoras del hogar desempleadas y a sus familias para que las autoridades a las que habían demandado les garantizaran su derecho constitucional al mínimo vital otras de las personas con quienes presentamos estas demandas de amparos porque veo que aquí en el chat lo están preguntando que otros grupos de trabajadores entre ellos también consideramos a obreros de la construcción comerciantes de dulces cargadores y boleros la verdad es que también fue un ejercicio difícil hicimos toda una lista como de 20 grupos que habíamos visto que habían sido los más afectados por el tema de la pandemia nos acercamos a distintos grupos sin embargo todos estos procesos y juicios de amparo como ustedes saben son largos entonces hubo también pues resistencia de algunas personas como para permanecer hasta el final de este proceso pero lo que sí conseguimos ya fueron estas sentencias positivas creemos que además el caso de Michoacán fue bastante importante porque ahora sí que la jueza que dictaminó la parte de la sentencia reconoce que el derecho al mínimo vital existe constitucionalmente que es un derecho y que tiene como principal objetivo el que las personas puedan llevar a cabo una vida libre del temor y de las cargas de la miseria o de necesidades insatisfechas que limitan sus libertades ¿no? Entonces bueno este caso fue bastante emblemático y pues bueno nosotros ya estamos con esa etapa de presentación de amparos y ahorita justamente estamos sistematizando toda la información porque ciertamente esto genera un buen precedente para seguir impulsando estas iniciativas Sí, muchas gracias Andrea preguntan que cuáles grupos corresponden específicamente a la Ciudad de México A la Ciudad de México fueron la verdad es que ahorita no tengo el dato exacto pero fueron también trabajadoras del hogar y si mal no recuerdo también personas en la construcción pero si quieren les puedo confirmar ese dato en un momentito también establecimos un comunicado Bien ¿alguna otra pregunta si tuvieran si nos pudieran escribir en el chat? Solo para redondear preguntan ¿cuál es el siguiente paso para que se pueda implementar el ingreso mínimo vital? ¿Quién podría respondernos? Bueno a nivel Ciudad de México el siguiente paso como saben el Congreso está a punto de renovarse el siguiente paso es que se inician las discusiones sobre cuáles deben de ser los montos y alcances y cómo se va a financiar el mínimo vital para que esto quede reglamentado por parte del Congreso de la Ciudad obviamente esto requiere también una conversación entre el Congreso y el Gobierno de la Ciudad de México al respecto debido a que pues la Ciudad de México es quien tendrá que implementar entonces sí sí es muy importante que en estas discusiones repito se incluyan a las personas trabajadoras en empleo informal se incluyan datos que permitan ver cómo les golpeó la crisis y que se establezca por un lado una medida realista en términos de que sea un beneficio para las personas trabajadoras en empleo informal en un primer paso pero por otro lado también realista por parte del Gobierno para que sea un derecho que sí se pueda hacer realidad constantemente y que no quede únicamente plasmado en una legislación que no sea posible de cumplir Muy bien muchas gracias tenemos más preguntas ¿qué tanta disposición ven por parte del Gobierno de la Ciudad o del Gobierno Federal para su implementación cuando su hit son las entregas de apoyo y discreción? Es otra de las preguntas No sé si alguien quiere responder a nivel federal Podría Me asustaste Este sí perdón Adelante Bueno yo creo que a nivel pues a nivel federal no hemos podido tener ese este diálogo no se ha podido establecer desde un principio como que planteamos una posibilidad de un diálogo social o de un a través del legislativo poder poner como todos estos elementos todo este conocimiento todos los datos con Eval y Neji este no han estado han estado permanentemente por supuesto la gran visión de Cepal Cepal ha recomendado en esta pandemia y sigue recomendando la renta básica el ingreso el ingreso mínimo como una manera de detener ¿no? de detener la caída la indigencia a la extrema pobreza este para para poder apoyar por otro lado pues a las mujeres que están en que regresaron al confinamiento de las tareas de cuidado no remunerado cada informe que saca Cepal pues es eso pero no o sea no no se pudo como yo decía esa comisión en el Senado no se ha ni siquiera reunido una vez por lo menos pues para seguir como debatiendo los temas ¿no? como este estudio que presenta Guivo o sea cuánto cuesta cómo se puede hacer entonces pues el gobierno el gobierno federal decidió que los programas universales que ya estaba planteando y que los planteó desde que entró este gobierno el de jóvenes construyendo futuro sembrando vidas el tema de la pensión adultos mayores y lo de las becas era suficiente para que llegaran a una familia llegaran diferentes apoyos ¿no? madres solteras personas con discapacidad no no movió esa esa estructura de programas focalizados según este tipo de problemática a algo de emergencia que era un poco lo que se planteaba o sea dejemos eso un momento reposando y entremos a un programa universal con este ingreso mínimo solamente de emergencia y bueno a partir de eso pues vemos que vemos que 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 podría este suceder ¿no? Entonces bueno pues a nivel federal no ha habido esa posibilidad esa esa voluntad para poder discutir una propuesta como eso y entonces en el legislativo pues también se atoró no no siguió la 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 discusión que como decía Andrea ¿no? de organizaciones ciudadanas lo plantearon lo firmaron diputados diputadas senadores senadores pero finalmente pues no se dio la discusión y bueno ahí está está latente pero pues realmente no se ha podido avanzar ¿no? hay una convicción del gobierno federal de que es suficiente con estos programas para que la gente se sostenga y bueno pues vamos a ver vamos a ver ahora pues qué tantos llegaron los programas como decía Berenice en la ciudad de México el 90% sí recibió la pensión de adulto mayor está muy bien entonces hay que ver los otros ¿no? los otros programas y esta pregunta que hacían que me parece muy importante ahí la trabajaremos con Tania y con Andrea y nosotros y los académicos como Berenice ¿no? de este que tanto a los trabajadores y trabajadoras que perdieron su empleo pero si recibieron otro ¿no? si las mujeres por ser madres solteras o ¿no? si recibieron otro tipo de apoyos que no tuvieran relación con la pérdida de empleo pero que tuvieran relación con otro tipo de situación me parece me parece este importante tener ese dato ¿no? como decía Tania pues hay que seguir estudiando y seguir estudiando para tener evidencia muchas gracias senadora si incluso nos dice la pregunta las personas que aún no tienen ninguna tarjeta como madres solteras ¿dónde se pueden solicitar y si aún están disponibles? es una pregunta que nos hacían están disponibles hay que hay que solicitarlos en la Secretaría de Bienestar que es la encargada de todos los programas de o sea están disponibles y tendrían que porque decía pues son son sobre todo para las para las madres solteras más con mayor vulnerabilidad pues ahí está ¿no? Ok muchísimas gracias no tenemos más preguntas agradecemos Tania quería decir algo creo perdón Tania adelante y la maestra Berenice adelante por favor agregar a la respuesta de la senadora a esta pregunta de la disposición por parte del gobierno de la ciudad creo que es importante nada más tener claro que anterior a la pandemia bueno y también posterior esta no es una discusión que se haya dado en el ámbito local creo que vamos en el ámbito de la Ciudad de México un paso atrás de lo que sucedió a nivel federal en donde al menos ya existió una discusión más robusta sobre hacia dónde se tiene que caminar es importante saber que sí no se puede disociar por completo lo que sucede a nivel federal y a nivel Ciudad de México porque hay programas federales que llegan por supuesto a la Ciudad de México sin embargo al ser un derecho contenido en la Constitución de la Ciudad de México la Ciudad de México sí tiene la responsabilidad legal la obligación de instrumentar este derecho a nivel local y aquí decir que si bien es cierto repito que el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo dio un apoyo por dos meses de mil quinientos pesos a una serie de trabajadores que al final el universo termina siendo amplio también es importante decir que en esa ayuda de emergencia el gobierno priorizó dárselo a una cantidad amplia de personas en vez de dárselo más veces a una cantidad más reducida de personas entonces aquí por eso es importante hablar otra vez del monto de la periodicidad y del universo de personas al que se les debe de entregar para tener un mayor impacto porque esos tres mil pesos que se entregaron por dos meses a una cantidad más amplia de personas pues en realidad no cumplen la función de ayudar a la subsistencia por todo el tiempo que ha abarcado la pandemia muchas gracias gracias Berenice usted tenía algo que agregar señalarlo lo siguiente en la Ciudad de México hay una discusión que se vinculó más a la parte legal cuando se discutió la constitución creo que ahí quedó muy clara la discusión sobre la necesidad de incluirlo como derecho el problema que tiene el país es el federalismo que tenemos donde cada estado instrumenta otros programas sociales y en la Ciudad de México tenemos todavía alcaldías que instrumentan otros programas sociales que se van dispersando los recursos de manera muy concentrada en algunos sectores se repiten programas y lo que se tiene que hacer que fue un poco lo que se hizo a nivel federal es eliminar de esos 664 programas que había a nivel federal solamente quedaron 100 y quedaron por eso los 20 programas prioritarios en la Ciudad de México está esta situación pero tenemos ahora va a ser mucho más complicada porque al tener diferentes partidos políticos en distintas lugares alcaldías pues van a volver a repetir muchos de esos programas y esa va a ser la discusión yo creo que un elemento que dijo Tania y que quisiera subrayar que me parece de las más importantes es la incorporación de los trabajadores a esta discusión porque siempre se ve desde arriba desde que lo que uno piensa que ellos necesitan no es ellos realmente cuáles son sus requerimientos para poder ir delimitando aquellos sectores yo señalé y lo dije muy rápido pero cuando hice el estudio me llamó mucho la atención que por el nivel de gravedad de la pandemia del paro del empleo de la caída de ingresos el nivel de aumento de pobreza iba a ser mayor y realmente es lo que señalaba Cepal y no ha sido tal lo cual quiere decir que esos programas sociales a estos 20% de la población de alguna manera sostuvieron el consumo de familias o sea porque si se les dio cuatro meses de pensión cuatro meses de becas en una sola exhibición pues ayudaron a esas familias a no caer en mayor problema pero eso va a ser la discusión política en términos de cómo construir una política social de carácter universal y evitar las políticas muy locales que llevan otras orientaciones que duplican esfuerzos y que el gasto público aumenta muchísimas gracias Berenice alguien más algún comentario yo yo nada más igual como quería sobre esto de qué tanta disposición vimos por parte del gobierno federal igual ahí junto con o sea de acuerdo con lo que comentó la senadora Patricia Mercado la verdad es que vimos también una cerrazón y la verdad es que nos decepcionó bastante porque teníamos todo el impulso de más de 65 organizaciones de sociedad civil el respaldo de muchísimas legisladoras y legisladores de diferentes partidos y sin embargo pues hubo un tope el gobierno decidió seguir con ahora sí que dándole preferencia a las transferencias vía los programas sociales que han sido prioritarios desde un inicio y nosotros lo que sí también hicimos al menos fue como avanzar en lo estatal y presentamos también en Michoacán una iniciativa en los congresos locales para meter ya en las constituciones locales el tema del ingreso vital pues hasta ahí dimos un avance también vimos que pues es una vía importante el trabajar ahora sí que con los congresos locales en caso de que tengamos una cerrazón por parte del gobierno federal finalmente sí podemos tener avances en lo local y pues ahí también estamos viendo posibilidades muchísimas gracias Andrea pues al parecer es todo por el día de hoy muchísimas gracias a nombre de mujeres en empleo informal globalizando y organizando Wigo gracias Tania gracias a todos los participantes Berenice Don Macelli que te tuve conestar Patricia Mercado y Andrea Santiago gracias hasta luego hasta luego gracias gracias muchas gracias que tengan buen día todos gracias 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 Gracias.